Son más de 100 comercios los que se presentaron a la primera reunión. Justamente lo importante es generar esta acción para aumentar las ventas de los comercios formales minoristas. Y bueno, lo vamos a hacer el día 22 de enero en el horario, desde la tarde hasta el cierre de cada uno de los comercios participantes. Los consumidores se van a dar cuenta de cuáles son los comercios que participan, porque van a ver en las puertas de sus locales, en los lugares más visibles, un flyer donde va a indicar justamente que ese comercio está adherido a la noche de las pizzas. De acuerdo a cada uno de los comercios, ellos van a elegir la variedad que quieren poner en promoción. Por eso es importante que el consumidor se acerque, observe, elija y que entienda que la promoción va a ser en la segunda pizza que compre. Siempre son dos, una la compra al precio de lista y la segunda es al 50% menos. Va a ser ese día 22, no, todo el día no, desde la tarde hasta el cierre de cada uno de los comercios.